El aeropuerto de Tempelhof Así como el aeropuerto de Tempelhof en Alemania, cualquier espacio en desuso puede ser visto como una oportunidad para transformarlo en huertas, las que, junto con cambiar el paisaje, también están cambiando algunos de los paradigmas sobre el ser ciudadano. Nos hemos trasladado hasta la comuna de Ñuñoa para conocer una huerta urbana que, solo ocupando el espacio de un estacionamiento, está cambiando la perspectiva que los vecinos de una vía tienen sobre su alimentación. Roque, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Gusto verte. Bien, Pedro. Oye, te veo bien acompañado, ¿eh? Aquí estamos con los chiquillos. Muy bien, ¿qué están haciendo? Estamos desmalezando y cubriendo con mulch. ¿Ya? Y poniendo la semilla de primavera. Roque Sáenz es un ingeniero agrónomo que, luego de trabajar en la industria agrícola tradicional, decidió dar un giro hacia la agroecología y a los sistemas agroforestales. Hoy trabaja interviniendo villas y barrios con la intención de generar una conciencia ambiental en los niños y mostrar así un camino alternativo al sistema de producción masiva actual. ¿Y qué te hizo tomar este giro? Porque, generalmente, en agronomía, me imagino, te orientan más a un tema productivo, quizás. Yo trabajaba en un campo y el capataz murió de cáncer. Y ahí yo lo relacioné con el uso de químicos, de pesticidas, que en esos tiempos no era muy regulado. ¿Pero fue la interpretación tuya? Fue mi interpretación y dije, ¿sabes que yo no quiero hacer este tipo de agricultura donde uno aplica un mata algo? ¿Me entendí? O que hay una calavera en los productos que yo le he hecho a la tierra. Sino como devolver esa sabiduría antigua en que entendemos los ciclos, entendemos cómo hacer las cosas, más de querer doblegar un poco. Entonces, y ahí empecé un camino con el tema de la educación e innovación social, que es como de generar finalmente impacto en los lugares donde vivimos. Y que es más importante que transformar las ciudades donde hay tantos problemas o realmente faltan espacios así donde uno pueda un poco crear huertas, donde podamos encontrarnos y poder producir, aprender. ¿Estas semillas están mezcladas? Sí, están mezcladas. No sé si he escuchado hablar de las tres hermanas. A ver. Las tres hermanas son el poroto, el maíz y el zapallo. Se llaman tres hermanas porque el maíz crece, el zapallo sube en la estructura del maíz y el zapallo sube en el suelo. Se van ayudando. Sí, se van ayudando. Son cultivos asociados. Entonces yo le puse una cuarta hermana, que es el girasol, y las junté porque todas tienen más o menos el mismo tamaño de las semillas, por ende van a ir a la misma profundidad de siembra. ¿A qué profundidad se siembra en estas? Se siembra dos veces el tamaño, la profundidad de siembra dos veces el tamaño de las semillas. Oye, ¿cómo partiste con todo esto? Bueno, aquí partimos con la tiare, que vivía en el departamento y tenía este estacionamiento. Y me dice, oye Roque, quiero hacer una huerta en el estacionamiento de mi casa. Y llegamos y trajimos unas piedras y ahí llegaron los niños y empezó a crearse un after school, empezaron a haber talleres, manualidades, ampliamos la huerta, hicimos una huerta en espiral, un cajón de arena, teníamos cajones de fruta. Mi motivación es de traer de vuelta la sabiduría de las tierras, de las plantas, de vuelta a las ciudades. Creo que el tener contacto con nuestro alimento o poder utilizar espacios que están botados o espacios residuales que se pueden transformar en espacios productivos o espacios con flores, donde la gente también empieza a cuidar su espacio común. ¿Veis tú que a los niños tienen una relación distinta con los alimentos? Porque a nuestra espalda tenemos una feria que se pone todos los fines de semana, probablemente, y los niños, claro, pueden comprar los productos ahí, pero aquí lo están cultivando. ¿Qué diferencia hay? Cuando uno piensa en comida, muchas veces piensa primero en el supermercado, en la feria, en ir a comprar, que implica usar dinero. En cambio, cuando uno cultiva las plantas, uno va directo a cosechar, tiene un contacto directo con su alimento y conoce de dónde viene, quién lo cuidó, qué es lo que se aplicó o no se aplicó. Y también tú tienes el contacto con la semilla, que es muy importante que no se pierda. La semilla es un patrimonio de la humanidad que tenemos que cuidarla. Y por eso nosotros instalamos un banco de semillas en cada bloc donde trabajamos, para que ellos tengan acceso a semillas de calidad. Y si alguien, la señora Juanita o allá en la esquina, quieren hacer una huerta, ellos pueden replicarlo en su bloc o en su patio. ¿Y qué hay observado tú de las personas que participan en huertos como este? ¿Qué saben? ¿Les cuesta aprender? En verdad, está en nuestro ADN. Al principio uno dice, no, no sé, que venga el experto. Pero en verdad es súper simple. Ponen la semilla en la mano y la tierra y el agua, más el sol, y luego empieza a suceder. ¿Y qué les pasa cuando empiezan a aparecer los alimentos ya listos para comer? Es una sorpresa. O sea, uno planta la semilla y de repente en dos semanas ya creció, en un mes ya salió una flor. Y es como un descubrir de nuevo tu lugar, tu espacio. Y tú ves aquí en dos metros cuadrados, tú puedes plantar bastantes plantas.